Hay jugadores que nacen para convertirse en estrellas y este es el caso de Ronaldinho. Desde pequeño demostró que tenía un don en las piernas. Ronaldinho nació en Brasil en 1980. Debutó en el gremio y a los 20 años se mudó a París para jugar en el PSG. En 2003 fichó por el Barcelona, donde enseguida se ganó a la afición con sus regates como la elástica, la vaselina o la cola de vaca. Estuvo cinco temporadas en el equipo culé antes de marcharse al Milán. Después se fue a jugar a Brasil y a México antes de retirarse del mundo del fútbol. Su época dorada llegó en el FC Barcelona en 2005, cuando recibió el Balón de Oro. Se convirtió en un auténtico ídolo, incluso salió aplaudido por la afición del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ronaldinho le devolvió la sonrisa a la afición azulgrana. En 2006 en París ganaron la Champions League. A partir del 2007 empezó su declive. Aunque con los años, la magia no se ha perdido. Cada vez que juega algún amistoso benéfico, siempre deja algunos regates de calidad.